Esto es el Ollido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y retomamos en la temporada 24-25 de nuevo nuestras conversaciones sobre el ámbito del mito, la leyenda, el misterio, la tradición, la historia y la confrontación con los tiempos que corren. Y para eso vuelve al Ollido del Lobo nuestro buen amigo y querido amigo Miguel Salas, que los que seguís este canal seguro que ya le conocéis. Hemos hablado aquí con él de René Guénon, de Walt Whitman e incluso de una película de los 80 tan bonita como Laberinto. Y él es profesor, se dedica a la enseñanza y fijaos ha preparado una conversación interesantísima derivada de un artículo que espero que algún día sea un libro y que el artículo se llama Metafísica y Pedagogía en el Kali Yuga. Para entendernos, la destrucción de la enseñanza y la escuela en los tiempos que corren y desde el punto de vista de la cosmovisión tradicional. La destrucción de la enseñanza y la educación en los tiempos que corren y el punto de vista que respecto a esta cuestión nos ofrece la cosmovisión tradicional. Entonces, encantado de tenerte aquí de nuevo, encantado de poder conversar. El artículo me ha dado tiempo esta mañana, a las 6 de la mañana estaba ya despierto, sacando toda la chicha, toda la injundia que trae. Y entonces vamos a ir directos al grado, ¿verdad? Entonces, fíjate, que empiezas con una cita del Evangelio, una cita clásica que no siempre se recuerda, porque no se entiende muchas veces la parte más recia de la tradición cristiana, donde dice Cristo, en Mateo 18, 18, 6, dice Al que escandalice a uno de estos niños, a uno de estos pequeños, más le valdría atarle una piedra de molino al cuello y tirarlo al mar. Correcto. A quien escandalice, a quien horrorice la inocencia, la pureza de uno de estos niños, más le valdría atarle una piedra de molino al cuello y tirarle al mar. No hay interpretación posible, ¿verdad? Bien. Bueno, pues de esta cita deriva lo que tú has desarrollado en el artículo, que parte de cómo la enseñanza, a día de hoy, bien merecería que le ataran una piedra de molino al cuello y la tiraran al mar. Entonces, comenzamos. Tengo aquí anotado. Ser profesor, la enseñanza, la educación, la escuela, la formación, es una función clave en cualquier sociedad. Platón en la República dice, lo más importante en la República, la educación de sus ciudadanos. Bien. Ahora, si el profesor cumple una función clave en la sociedad, esta función siempre ha tenido una dimensión de reto, de dificultad, efectivamente. Lo que pasa es que tú dices en tu artículo que el reto a día de hoy, ostras, es un poco más duro de lo normal. Pues señalas que se ha producido un cambio que llamas descenso, un cambio que es un descenso de paradigma, un descenso de paradigma sin precedentes. La escuela está enferma porque el mundo moderno está enfermo. Y está enfermo porque la filosofía que lo sostiene no es verdadera, sino que es falsa. Bien, pues Miguel, empezamos. Ser profesor, función clave en unos tiempos de reto y desafío como los del descenso de paradigma. Pues así es, así es. Yo creo que lo he dejado clarísimo ya. Todos los profesores o la mayoría de los profesores entendemos que hay una situación crítica dentro de la educación y nos es muy evidente. La mayoría de los críticos con el sistema educativo moderno se centran en que está abandonando el terreno de la razón, ¿verdad? Para entrar en los sentimientos, en la parte inferior del ser humano. Pero todo esto viene en el fondo porque no podemos tampoco vivir en el estado de la razón sin el elemento superior que es el del intelecto, que es el del espíritu, el que nos conecta con lo divino. Entonces, la educación tradicional, que siempre se ha querido ver al hombre tradicional como una especie de bárbaro, un guerrero, le daba mucha importancia a la educación y a la educación que cubría los tres elementos que configuran al ser humano, ¿verdad? Que son el espíritu, la mente, la parte racional, imaginativa y el instinto, la parte física, corporal. Pero la tradición además entiende al ser humano como un árbol con las raíces en Dios, ¿verdad? Este dibujo que no lo ha acabado, efectivamente. Si tú separas ese árbol, sus raíces, de lo divino, se va secando poco a poco. De manera que es natural que una educación que ha abandonado la parte espiritual desemboque en una hiperdimensión de la razón, pero que esa razón se marchite a su vez y caiga a la parte sentimental, que es la que nos encontramos ahora, ¿no? Lo importante son los sentimientos de los niños, que no se violenten, que no se modifique su naturaleza en esa estirpe tan russoniana, ¿verdad? El niño es bueno por naturaleza. El niño es bueno por naturaleza. En el fondo es la educación la que le malea, la que le corrompe. Y acabaremos, de manera inevitable, porque esto es un descenso de paradigma, estamos en el Kali Yuga y es lo que toca, acabaremos en una educación centrada en el instinto y en lo material, en lo corporal, exclusivamente. Yo creo que estamos casi ahí. Entonces, tú señalas que la problemática de la enseñanza contemporánea, lo vamos a ir desarrollando, tiene que ver con ese cambio de paradigma que es regresivo en la medida en que la contemplación de las ideas puras, la contemplación de las verdades con mayúsculas, la contemplación de lo espiritual, se niega, se produce una hipertrofia de lo meramente psíquico, racional, que conduce a una hipertrofia de lo meramente emotivo, sentimental, renacimiento, ilustración, ahora ya estamos en el mundo de las emociones, es que yo me siento una patata y por lo tanto soy una patata, y además tú me tienes que reconocer como patata, y acabaremos en el reino de los instintos, que va a ser aterrador, claro. Claro, es el descenso de las cualidades superiores. Claro, tú piensa cómo es la educación de un niño, en un estado, digamos, equilibrado. El niño empieza por el control de los instintos. Al principio solamente llora cuando algo le duele, cuando tiene hambre, cuando se ha hecho caca. Poco a poco van apareciendo los sentimientos complejos. Es decir, el niño empieza a percibir que hay un mundo emocional, asciende de nivel. De esa percepción del mundo emocional llega la razón. Y ahí, fíjate, cuando el niño llega al mundo de lo emocional empezamos a decir, ya es un hombrecito, ya no es un animalito que se hace pis y caca. Es verdad. Cuando pasamos del estado emocional al estado racional hablamos de la educación del caballero. Un hombre dueño de sí mismo. En cualquier cultura. Sí. Vete a los samuráis. El caballero es aquel que domina sus instintos y sus emociones mediante la emoción. Que tiene el gobierno de sí, exactamente. Exactamente. Un hombre dueño de sí mismo. Pero de ahí la educación debería ir a la parte espiritual. Es decir, cuidado. Que lo humano por sí mismo no puede existir. Ahora debes acudir a lo divino. Debes aprender a entrar en contacto con lo espiritual. Y evidentemente todos esos elementos no se dan solamente sucesivamente, sino que se van abriendo como la flor de un loto. Por encima del caballero, el santo y el sabio. Efectivamente, el santo o el sabio. ¿Qué pasa con la educación contemporánea? Que niega la espiritualidad. El hombre no es hijo de Dios, no existe Dios. Conocemos todos el paradigma. De manera que abandona el hombre a sí mismo. Y va cayendo. Solo llega a lo personal. Cuando tú, efectivamente, esto es como una especie de surtidor. Cuando no llegas a lo más alto, cuando la columna no llega al techo, se desmorona y vamos bajando de nuevo. Porque no hemos alcanzado lo espiritual. Que es una cosa que en cualquier cultura tradicional les hubiera parecido un horror. No lo entendería. Claro, un indio de las praderas aprendía a lanzar flechas pensando en manitú. Y cuando cazaba un ciervo, rezaba al gran espíritu por haberle lanzado. Y en la Europa medieval, de otra manera, igual, etc. Entonces, ¿qué dice Schwann? Que a mí me parece una frase perfecta. Dice, todo aquel paradigma que se centre en lo meramente humano, acabará en lo infrahumano. Esa es la clave. Porque lo humano solo tiene sentido en un paradigma espiritual. Es decir, somos seres creados por un Dios, y esa relación con Dios es lo que da sentido, lo que vertebra todo lo que debemos hacer. Si el paradigma es, si el sistema es centrado en lo meramente humano, sin contemplación de lo trascendente, se alcanzará lo infrahumano de un modo u otro. Claro. Vale. Aquí, fíjate que estamos hablando de cuestiones, bueno, para ti y para mí, muy obvias. Sí. Hemos estudiado y trabajado mucho al respecto. Y has mencionado a Friedhoff-Schwann, a los indios de las praderas, a los samuráis... Bueno, nos movemos en las coordenadas filosóficas de la tradición como Sofía Perennis. Eso es. Del perenialismo. Nos movemos, tanto él como yo, Miguel y yo mismo, nos movemos en las coordenadas del tradicionalismo perenialista, que incluye, abarca, puede hacer suyo, el tradicionalismo histórico, católico, cristiano-ortodoxo. No tenemos problema al respecto. Pero, en cualquier caso, por un poco facilitar a quien nos esté viendo, ¿qué es eso de la tradición como Sofía Perennis? Porque tú lo que planteas en tu artículo es, frente a esta caída de paradigma, frente a esta regresión, tenemos que utilizar como antídoto la cosmovisión tradicional. Y trabajarla, en primera instancia, como Sofía Perennis. Entonces, la tradición como Sofía Perennis, mínimamente, qué coordenadas nos pone, algunas las has avanzado ahora al hablar de esa estratificación del compuesto humano, de abajo arriba, entonces, ¿en qué coordenadas nos pone la tradición como Sofía Perennis? Por la tradición como Sofía Perennis, por separarla de la tradición histórica, como tú bien dices, no es una doctrina que nos refiera a un momento determinado de la historia, sino que va más allá de la historia. ¿Por qué? Porque entiende que la sabiduría tiene un origen divino y que la sabiduría es revelada. Es decir, tiene como fundamento la existencia de una verdad con mayúsculas que compartiríamos todos los seres humanos. Esa verdad revelada se da en diferentes revelaciones porque, digamos que los tiempos o las culturas tintan esa luz de Dios de diferentes colores, pero son lo mismo. Entonces, ¿qué nos dices a Sofía Perennis? No olvides tu origen, eres un ser divino. Hay una parte en ti que no ha nacido y que no morirá, y que es parte de Dios. Que viene de Dios. Efectivamente. Es hijo de Dios. Exactamente. Como el canto de la perla. No olvides tu origen real. Por eso se llama el arte real a muchas de estas vías espirituales. ¿Y qué te da además? Una metodología que puede cambiar sutilmente. Te vas a la metodología de la oración del corazón ortodoxa, o te vas a los mantras hindúes, a lo que tú quieras. Te da una metodología de retorno a lo divino. Y esa es la filosofía perenne. Evidentemente, incardina al ser humano en un esquema mucho más amplio, en el que lo divino es lo fundamental, tu relación con lo divino, y tu objetivo en la vida no es encontrar esa libertad postmoderna, que es la de dar bien de suerte a los caprichos del ego, sino, que me parece algo mucho más valioso, dominar los caprichos del ego para que no te esclavicen y ser capaz de subir. Es el símbolo de la cruz. Es decir, si tú tienes el brazo horizontal, que es la vida cotidiana del ser humano, lo fundamental es que nos centremos, que volvamos a ser el hombre primordial, porque de ahí podemos subir. Sin primordialidad, sin estar en nuestro centro, la relación con lo espiritual no puede existir. Entonces, ese ego, lo que nos lleva, esa fuerza centrífuga, nos lleva, nos dispara, nos dispara. La tradición tiene una dimensión centrípeta. Efectivamente. Y anagógica, claro. Te lleva al centro y te eleva. Claro. ¿Qué dice, por ejemplo, Jesucristo? Quien no está conmigo, está contra mí. Es decir, hay que reunir lo disperso para poder entrar en ese brazo vertical de la cruz. Y eso es lo que hace la Sofía Perennis. Claro, una educación perennialista incluye, evidentemente, la parte del alma, que ya es mortal, que es la imaginación, la razón, la memoria, e incluye también el cuerpo. Fíjate que tenemos muy claro, en este mundo moderno, hablábamos antes, por ejemplo, de dietas, de esfuerzo físico, de la dieta cetogénica. fenomenal. Todos tenemos muy claro, todos, que tenemos que sacrificar nuestro ego y hacer lo que no nos apetece, que es comer de determinada manera, porque no podemos comer un croissant, pero sí brécol, o tener que hacer 200 sentadillas todos los días, porque eso es bueno para nosotros. Porque estamos, digamos, invirtiendo futuro en nuestra salud. Sin embargo, cuando llegamos al espíritu, nos debilitamos en esta idea. Todos los días. Todos los días. Tengo que dedicar un rato a conectar con lo divino. Oración y meditación. Exacto. Orar, meditar, dar gracias a Dios. El gimnasio del alma. Exactamente. La gratitud, por ejemplo, como ejercicio, que me parece fundamental. Y sin embargo, ahí ya, esa idea se diluye. Ah, ya está muy pa'cao. Yo como bien, yo hago ejercicio, hago esto, entrenamiento de fuerza y estoy como un... 150 buques. Estoy fenomenal, claro. Sin embargo, estoy deprimido, tengo ansiedad y no soy capaz de darme cuenta de que lo que me falta era lo espiritual. ¿Por qué no soy capaz de darme cuenta? Porque el paradigma nos ha negado esa posibilidad. El paradigma moderno nos ha negado. Claro, ese lamento de Nietzsche, que es un lamento, no lo dice con alegría, es un diagnóstico, dice Dios ha muerto. Para el ser humano moderno, Dios ha muerto. Nos lo han arrebatado. Para un hombre tradicional no, porque sabe que Dios no puede morir. Efectivamente. Lo que puede morir serían las formas más externas y contingentes de lo religioso. Exactamente. Claro, todas las religiones nacen y mueren y tienen su periodo histórico. Pueden sufrir una parte, una parte epidérmica de su proceso histórico, puede laminarse en su corazón. Todas tendrían esa participación de lo perenne. Yo tengo aquí señalado que es primordial, perenne, universal y método. No es una mera contemplación, que ya es bastante la contemplación de la verdad en sus términos doctrinales, la contemplación de las verdades doctrinales ya es mucho, pero también una metodología, una práctica de unificación del alma en esa dimensión centrípeta y anagógica. Es muy importante en ese sentido. recordar que al revés que el tradicionalismo histórico, el tradicionalismo perennialista nunca va a ser reaccionario. En el sentido literal de que no reacciona a nada, porque es una doctrina anterior a cualquier decadencia. Entiendo. Es decir, es una verdad primordial. Estaría por encima de la preocupación reaccionaria. muy por encima. Y por encima incluso de lo humano. Es decir, es una doctrina que viene de lo divino. Y que cuando uno empieza a estudiar este camino se da cuenta de que es verdad. Es decir, de que hay un corazón común a todas las manifestaciones espirituales de la humanidad de todos los tiempos y todas las coordinadas. Y comprende que es cierto. Entonces, que esa es la verdad y que la verdad es objetiva. Y que por mucho que yo quiera tener mi verdad y tú quieras tener tu verdad, eso da igual porque la verdad existe. Y lo que tienes que hacer es buscar. A la verdad le importa un pleno tu punto de vista y tu opinión. Efectivamente. Claro, esto nos lleva al siguiente punto donde tú estás diciendo en tu artículo caída, descenso, regresión en la enseñanza por culpa del olvido de lo vertebral. Exactamente. La cosmovisión espiritual del mundo de la tradición. Contrapones entonces al mundo moderno la Sofía Perenis. Exactamente. Y la contrapones también diciendo ojo, hay una tradición cristiana católica que sirve, que está incardinada con lo perenne. A partir de aquí dices ¿qué puede aportar la Sofía Perenis como herramienta? Y es muy interesante lo primero que dices. conocimiento objetivo, metafísico, raíz y universal. Reconocimiento, esto para mí es clave, de las falsas premisas que sostiene la modernidad. La modernidad no es el progreso de la ciencia y de la técnica. La modernidad es todo un conjunto de filosofías políticas, económicas y clase de antropología que tiene premisas falsas. Y solo reconoces las premisas falsas de la modernidad cuando previamente has contemplado las coordenadas filosóficas de la tradición. Eso es. La verdad no es una cuestión personal, la verdad es algo objetivo. También el ámbito del espíritu. Entonces, ¿qué nos aporta la tradición como Sofía Perenis frente a la situación que tenemos? Aunque sea muy básico, sería muy largo. Claro, claro. Pues mira, nos aporta fundamentalmente el reconocimiento de una jerarquía que, como dices tú, es real a pesar de que nosotros no queramos verla, que es la jerarquía que conforma al ser humano. Y eso tiene una serie de consecuencias. Por ejemplo, la modernidad nos hace perder el sentido de la trascendencia. Y al perder el sentido de la trascendencia vivimos una serie de consecuencias que son terroríficas, que están debilitando al ser humano. La primera de ellas es que no nos sentimos representantes de Dios en la Tierra. Es decir, no somos pontífices. No somos la unión entre lo espiritual y lo terrenal. Eso es muy clave para mí. Claro, todas las características humanas que nos separan de lo animal desaparecen porque desaparece lo trascendente. De manera que en vez de ser una conexión con lo divino nos convertimos simplemente en la cúspide de lo animal. Y toda igualación de lo humano va a ser siempre por abajo a partir de ese momento. Eso está pasando. Muy interesante, en el momento en que quitas la dimensión de pontifex, solo te queda ser en todo caso la cima de lo animal y no la presencia de lo divino en el mundo natural. Claro. O sea, tú estás... No llegas a la conexión con lo espiritual. Si eres solamente un animal te quedas en lo material y en lo... hasta cierto punto racional. Quedas emasculado. Se produce una emasculación. Quedas capado. Quedas capado porque te conviertes en un capón espiritual que es un rasgo característico del hombre moderno. Exacto. Porque el que es capón espiritual lo pagará. Ansiedad, depresión, insomnio... Claro. Entonces, bueno, sí, perdona. No, otra de las consecuencias de la modernidad de la que nos vacuna digamos la Sofía Perennis es de la... de la idea de la pobreza de espíritu que a mí me parece tan bonita en el cristianismo la llamamos así, en otras tradiciones es de otra manera, ¿no? La idea de que dependemos del principio espiritual. Es decir, de que somos una emanación en algunas culturas o una creación como la nuestra, como nuestra cultura de un principio espiritual y que por lo tanto si perdemos, si no vivimos en esa humildad ante la gracia de Dios estamos muertos. Estamos muertos, lo dice Jesús también, lo dice Cristo. Solo los pobres de espíritu. Claro, si no os convertís en niños no entraréis en el reino de los cielos. La idea de que yo evidentemente hago un esfuerzo, hago un asquesis, hago un sacrificio, hago un estudio, un entrenamiento espiritual pero solo la gracia de Dios puede otorgarme lo que... Es muy importante esa idea de los pobres de espíritu no siempre se entiende bien pero es verdad que es la idea de recuerda que si apelas simplemente a tu yo fenomenológico eres un cero, eres poquísima cosa. Claro. Entonces recuerda que por ti mismo en lo que sea tu yo empírico eres demasiado poco. Claro. Y sin embargo si apelas a aquello que hay en ti que no es tu yo empírico que aparece la gracia que aparece la gracia hecho de imagen y semejanza de Dios es donde ya sí la puerta se abre. El espíritu. La elevación, lo centrípeto y lo enagógico se puede manifestar. Claro, efectivamente. Entonces si tú vives en lo racional y en lo emocional en la nostalgia en el sentimentalismo que es el gran mal de la modernidad nunca podrás conectar con esa parte tuya que es objetividad pura porque participa de Dios. Es eso que Tolkien decía tan bonito en mitopoeia decía esquirlas de luz. Cada hombre lleva una esquirlas un fragmento de esa luz que es Dios. De Tolkien. Cada hombre lleva una esquirlas de luz. Qué maravilla. Claro, él decía tú eres creador en tanto en cuanto Dios te ha hecho participar de su creación. Es un concepto muy bonito decía Tolkien. Decía la función del escritor la función del artista tradicional es ampliar la creación. El poeta de la poiesis. Claro, no es contar tus neuras en un diario absurdo en el que dices no, es ampliar la creación es participar de la objetividad que existe en ti porque hay una parte de ti que es un fragmento que es una esquirlas de luz que viene de Dios directamente. Fíjate que aquí si no eres capaz de apartarte de esa identificación unilateral con tu mero yo empírico fenomenológico la esquirlas de luz no se manifiesta. No, no, claro. Solo eres capaz de centrarte en esa esquirlas de luz si tu yo empírico fenomenológico eres capaz de distanciarte de algo. Por eso las disciplinas las metodologías que siempre se basan en establece principio de autoridad sobre ti mismo. Exactamente. Primero tienes que dominar tus instintos y tus emociones y cuando llegas a ese nivel puedes empezar a trabajar lo espiritual porque eres un hombre centrado un hombre total. Y entonces claro fíjate en educación cuando te vienen con estas milongas modernas de no, es que claro las emociones hay que dejar que el niño hable aunque dé la opinión de lo que sea aunque no tenga ni idea. O sea, no, es que a mí resulta que el heliocentrismo me parece una payasada. Pero ¿cómo? Pues es que objetivamente esto está demostrado. Lo que haces es abandonar el niño a su ego a sus opiniones y a sus emociones a la parte más baja de él. Le estás el entendimiento del amor o sea, el verdadero amor por el niño por el alumno o por el hijo es intentar que se realice plenamente como ser humano. No es que ahora mismo satisfaga su caprichito y deje de llorar o deje de ser infeliz temporalmente de manera que hay que darles esas herramientas para que ellos se lanceen al dragón porque yo no lo puedo hacer por mis alumnos ni un padre lo puede hacer por sus hijos y si no le doy esas herramientas va a ser un esclavo de su ego toda la vida va a ser un hombre encadenado en la caverna en esas estamos claro en esas estamos entonces tú deja que el niño opine deja que el niño se manifieste deja que el niño que desarrolle su propio espíritu crítico hay una frase aterradora de un pedagogo moderno que dice la tradición es la enemiga de la pedagogía entonces tú lo que quieres es el adanismo de que el niño no, no lo que tienes que hacer es que el niño dale las herramientas para que someta su ego y acceda de esa manera a la inmortalidad a la presencia de Dios en sí mismo esto nos lleva al siguiente punto que tengo aquí anotado donde dices la tradición sirve como antídoto frente a la modernidad en la medida en que la cosmovisión tradicional te va a decir siempre te va a recordar siempre lo más importante de la vida humana es la relación con Dios efectivamente el punto de partida de la existencia humana el argumento uno de la vida humana es la relación con Dios entonces frente al mundo moderno y toda su locura su neurosis el antídoto fundamental es el mandato primero de la cosmovisión tradicional lo más importante de tu vida es tu relación con Dios la moderneza es justo lo contrario claro entonces aquí tú señalas como la vida se convierte en sueño en ilusión en el engaño en maya se dice en la India ¿no? se convierte en maya y el argumento tradicional es siempre trascender el velo de maya eso es para regresar al uno centrarse en el uno y en la elevación anagógica de la personalidad y entonces dices que el niño sea educado no para que tenga su opinión su criterio y su ego sino para que aprenda a escoger la verdad su pequeña verdad ¿verdad? que estamos esa pequeña verdad no, frente a la pequeña verdad no, escoger la verdad con mayúsculas eso es siempre el ego la opinión el criterio propio que en el fondo es la pequeña verdad que es casi tu moral ¿no? crece en esa oscuridad de la subjetividad sin embargo tenemos la verdad a esa verdad tiene que acceder claro es que además solamente liberándose de lo que piensa que es va a ser lo que verdaderamente es ¿no? y eso tiene mucho que ver con muchos aspectos de la educación lo hablábamos antes con la vocación con el servicio a la comunidad etcétera vamos a ir luego a ello sí, sí luego vamos a ello pero es cierto es decir hay que ayudar al niño que se libere de esas bajas pasiones de esos elementos inferiores de su personalidad porque ahora parece mentira que no podemos decir que un instinto es inferior a una reflexión pues claro que lo es hay una jerarquía estructurada de las capacidades humanas y eso es así y el intelecto en el sentido espiritual es decir aquello que te ofrece una certeza espiritual una conexión con lo divino una identidad con lo divino pues es superior a lo racional claro que sí no pasa nada solamente haremos un uso recto de la razón y a su vez de la emoción y a su vez del instinto si conseguimos que la luz del intelecto lo atraviese todo es decir que lo espiritual lo atraviese todo si no la razón las emociones y el instinto van a ser siempre instrumentos que son muy necesarios pero insuficientes para vivir una vida plena y además van a ir desembridados exacto y van a ir descendiendo precisamente porque no han es como cuando lanzas permíteme la frivolidad cuando Batman lanza esos ganchos que se tensan si tú no consigues conectar con lo espiritual ese gancho vuelve para abajo por eso tú dices intelecto conciencia contemplativa capaz de ver la verdad capaz de verse uno mismo entonces sería intelecto razón emoción instinto eso es fíjate además de arriba a abajo se verticaliza y jerarquiza exactamente y una incluye a la otra y sana a la otra es decir lo espiritual siempre podrá sanar a lo psicológico lo psicológico siempre tiene una influencia en la sensación de lo emocional de lo físico todos lo sabemos que el estrés que es una emoción nos puede provocar un malestar físico una úlcera fíjate que además esto tiene que ver mucho en lo social con la identidad si tú reconoces la identidad del hombre en lo espiritual no hay nada más que hablar somos todos hermanos y hermanas si tú reconoces la unidad del hombre o la identidad del hombre en lo racional ya estamos creando clasificaciones los listos los tontos los educados los ineducados si bajas a lo emocional se va atomizando te das cuenta ahora mismo estamos reconociéndonos unos a otros por los instintos vamos a entrar en el nivel de máxima fragmentación claro es que mi inclinación sexual es alfabeta gamma pi 2 al cuo y tengo esta bandera vamos a la fragmentación yo solo puedo leer novelas que hayan escrito personas que han tenido una experiencia idéntica a la mía porque si no no me entienden esto es absurdo o sea yo me leo un poema de Safo que era una mujer lesbiana de varios siglos antes de Cristo no podrías te dirías no te vas claro y me identifico con ella en el amor porque yo he sentido amor y digo joder ¿cómo es posible que una persona tan distinta a mí en la época en las inclinaciones en todo en la biología me hable al corazón que es lo que nos une pues aquí no aquí lo que tienes que hacer es solamente ir al bufé y coger solamente lo que es lo tuyo de manera que lo que hace es empobrecer y fragmentar la humanidad nosotros tenemos que unirnos por lo alto somos hijos de Dios bueno ese es el ideal del imperio universal exacto o sea el ideal de imperio como proyecto político tradicional es el imperio sacro claro y el imperio sacro lo es porque participa de una universalidad metafísica esa es la idea de una universalidad metafísica todo imperio tiene esa dimensión de universalidad metafísica de ahí por ejemplo que los grandes tradicionalistas de los que hablábamos antes no puedan caer en el racismo es decir a Swan cuando le dice una editorial que ha publicado libros racistas queríamos publicar y él ve el catálogo y dice no señores yo no publico con ustedes porque creen en esa cosa absurda de la raza biológica él tiene un libro interesantísimo castas y razas castas y razas lo explica muy bien que es más importante la casta que en cuanto a la jerarquización que cualquier elemento meramente biológico claro o materialista claro o pasa con Tolkien cuando le escriben en el racismo que quieren traducir el hobbit pero que necesitan un certificado de arianidad de Tolkien y Tolkien les contesta diciendo que sus mejores amigos son judíos y que a él no le vengan con esas milongas y se queda el hobbit sin traducir al alemán es decir cuando uno acude desde lo alto no caen las trampas de la modernidad de las ideologías exactamente de la fragmentación de la ideología de las fidelidades bastardas cuando uno es fiel al espíritu pues esas cosas las fidelidades pequeñas además creo que se ponen en su valor claro se relativizan no se niega su peso claro pero tampoco se le sobredimensiona Shonen en ese famoso libro de castas y razas recuerda que él dice nada ocurre en el mundo natural sin razón suficiente pero al mismo tiempo exacto cada cosa tiene su peso y su lugar exactamente y es solo desde la dimensión espiritual de ese intelecto que se puede jerarquizar correctamente sin sobredimensionar lo biológico lo económico exacto lo que fuera las clases o las clases o con quien te gusta acostarte es decir lo que tú hagas con tu genital para evitar eso se necesita de esa jerarquización desde lo alto se relativiza es decir tú no pones tu identidad en tu gusto sexual no pones tu identidad en el barrio en el que vives no pones tu identidad en la franja económica en la franja que recibes de dinero en la clase o en si eres un obrero proletario o eres un agricultor lo pones en tu divinidad y cuando tú lo pones en tu divinidad todos los hombres somos lo mismo hay que saludar a lo sagrado hay que hablarle a lo sagrado eso es una cosa que tenemos que tener clarísima a los profesores y los adultos con los niños tú le hablas al niño en lo más alto que es es divino es hijo de Dios entonces tienes que sacar eso de él y tratarle cuando le hablamos decimos en su dimensión divina le contemplas como hijo de Dios exacto asumiendo que sin embargo necesita el proceso de educación para salir del estado de niñez del estado de ceguera y llegar al estado de madurez exacto yo no te voy a tratar como un ego caprichoso que está lloriqueando porque ahora cree que necesita esto y te voy a dar lo que necesitas una serie de herramientas de autoeducación de dignificación de ti mismo de control para que tú accedas a lo que eres de verdad que es hijo de Dios entonces precisamente toda esa educación en vez de verse como algo restrictivo limitante toda esa visión moderna de la pedagogía de que hay que evitar las normas evitar los castigos lo que estás haciendo es darle la dimensión correcta al castigo es decir el castigo es un acto de amor que sirve para que tu hijo adquiera unas habilidades a lo largo del tiempo y cuando sea un adulto sea dueño de sí mismo y pueda acceder a su nivel espiritual si no le das esas herramientas va a estar siempre enfangado en sus emociones en sus deseos ridículos en su neurosis como cualquiera podría ser claro el que no emprende esa formación espiritual da igual al final quedará atrapado en su pequeño campo mental en su pequeño psiquismo neurótico es que precisamente el ego es una cárcel el ego te encierra no tiene vistas en ninguna parte no tiene dimensiones tú cuando estás metido en el ego no sabes dónde está el este dónde está el oeste si lo pones en el artículo no estás orientado pierdes el norte pierdes el norte y fíjate lo que pasa toda esta pedagogía moderna se han llegado a sacar libros no le digas no a tu hijo no le digas no a tu hijo no decirle nunca no a tu hijo con el acto de amor que puede ser decirle no a alguien mira no aquí no puedes hacer esto decirle no a tu hijo es convertirlo en un animal cuando sea un adulto en un cafre y sobre todo en un esclavo de su ego y eso muchas veces no lo vemos con la suficiente perspectiva bueno pues entonces estamos viendo que hay una regresión una caída en todo el proceso educativo porque el mundo moderno supone una regresión una caída en el modelo antropológico eso es y en las filosofías que sostienen ese modelo antropológico que serían falsas eso es son filosofías que afirman no que la verdad te hace libre sino que el mero ejercicio de la libertad te hace verdadero te hacen la subversión luciferina de la consigna cristiana de la consigna evangélica entonces frente a esta caída frente al engaño luciferino que transmuta la verdad os hará libres por la libertad te hará verdadero y el precio que pagas es descender del intelecto al instinto del hombre lúcido despierto esclarecido y dueño de sí al hombre identificado con su apetito su instinto quiero no quiero me gusta no me gusta pienso no pienso me apetece no me apetece o sea en esa caída hay una esclavitud exacto tú caes esclavo de ti mismo bien tú señalas que en gran medida esa caída en la esclavitud la modernidad como alienación de la más alta posibilidad del hombre era consecuencia inevitable de la secularización claro la sociedad secularizada nos destruye la sociedad secularizada nos debilita la sociedad secularizada nos convierte en esclavos de nosotros mismos nos impide ser sabios y caballeros santos y nobles aceptas y héroes efectivamente desaparece entonces esta caída tiene esa dimensión de regresión y tú señalas hay varios puntos de la regresión no los tengo aquí anotados pero algunos si quieres traer la colación si me gustaría matizar que esto es una cosa que hemos hablado también antes muchas veces cuando la gente se enfrenta a la sofía perennis o a la realidad espiritual dice ¿qué pasa? que no se puede ser un buen hombre sin tener esa dimensión esa religión claro que se puede ser un buen hombre es decir lo dice Jesucristo dice cuando dais de beber al pequeño me dais de beber a mí esto quiere decir que todo en la naturaleza y sobre todo el hombre es símbolo de lo divino y por lo tanto lo que tú le haces al prójimo se lo haces a Dios una persona evidentemente que cuida a los demás que crea comunidad que atiende las necesidades de los otros que se ofrece que entiende su vida como misión aunque sea como misión moral entre iguales cumple con lo que tiene a un nivel muy básico exactamente cumple con lo que tiene que hacer claro la dimensión espiritual es la que otorga digamos la plenitud a todo este planteamiento le falta el pontifex le falta el pontifex le falta la dimensión pontifex exactamente que ha sido clara en todo el mundo tradicional exactamente la política en el mundo tradicional era al final con mayor acierto o menor acierto era el estado como pontifex la ley como pontifex la comunidad como pontifex o el trabajo mismo el trabajo estaba ritualizado tú cuando trabajabas estabas orando estabas elevando una plenada la oración era todo exacto vale pues entonces secularización consecuencias ya hemos hablado de varias cosas la pérdida del sentido de la trascendencia de manera que nos convertimos en la cúspide de lo animal en vez de en un pontífice por ejemplo habíamos hablado también de la pobreza de espíritu del olvido de la pobreza de espíritu que es fundamental que en realidad es pobreza de ego al traducirlo pobreza de espíritu es pobreza de ego es entender que tú eres infinito en función de tu relación con lo divino porque eres hijo de Dios en redúsculo en función a tu ego que al final el ego es como un software que te han puesto aquí para que te manejes en el espacio y en el tiempo pero que no tiene más sentido y que va a morir cuando tú mueres lo que sobrevive es otra cosa y bueno la fe por ejemplo otra de los elementos de las secularizaciones es la fe absurda cuando uno se da cuenta de que todo evoluciona y progresa y mejora y que hay una especie de diagonal de una línea diagonal permanentemente ascendente en nuestra historia lo cual es ridículo no hay en toda la naturaleza una sola cosa que ascienda permanentemente nada excepto lo espiritual quiero decir que no podemos creer que lo que estamos viviendo ahora es mejor que lo anterior meramente por ser más moderno por tener más técnica y más científica efectivamente que son aspectos que no se deben de negar porque son fruto de la razón y están bien la victoria de la filosofía moderna se basa aunque sea falsaria en que ofrece un progreso económico técnico y científico que deslumbra eso es pero no solo el pan vive el hombre y el progreso económico técnico y científico parece que se está pagando con una bancarrota espiritual evidente con la salud mental desarbolada que lo hemos hablado muchas veces yo lo hablo también en ponencias digo oye como que no se habla suficiente de que los tiempos recorren son los tiempos de la locura claro la gente lo decida claro fíjate que no en una página preciosa que tiene porque ves lo sencillo que es entenderlo dice claro la ideología moderna nos hace pasar por encima del hecho de que nunca lo inferior va a surgir de lo superior ni lo grande va a surgir de lo pequeño ni jamás el radio va a surgir del centro perdón el centro va a surgir del radio siempre es anterior en el centro al radio a la expansión de lo demás por lo tanto esa trampa de la modernidad es fruto de la secularización si uno entiende o se entiende como creación o emanación de lo divino jamás va a pensar que dependiendo de nuestra actividad siempre vamos a andar ascendiendo hacia un futuro absurdo que no tiene sentido es el mito oscurantista moderno del progreso totalmente fíjate lo que dice por ejemplo Tagelitmon en un libro que se llama La semilla y la cizania que es fantástico Tagelitmon viene de la socialdemocracia nórdica y se acaba convirtiendo en perennialista porque le ve los cartones y dice esto tiene sentido rechazamos la idea de que la verdad esté en el origen y por lo tanto acabamos por buscarla en el final que son todos estos movimientos utópicos el capitalismo no hay verdad en el origen ahora está ahí llegará el capitalismo nos va a llevar o el marxismo nos va a llevar a ninguna parte todo es cíclico en la vida y todo haciende y luego de caer y estamos en este momento en un momento de decadencia que es el Kali Yuga claro eso es inevitable verlo cuanto uno tiene cuatro claves otra característica por ejemplo del secularismo la idea de que la acción es superior a la contemplación es decir esa acción del taoísmo del Wu Wei del hacer sin hacer del hacer desde el centro cuando haces desde el centro no haces nada pero lo haces todo esos enigmas del taoísmo evidentemente cuando la acción de un ser humano parte de la contemplación parte de su centro espiritual es una acción siempre sanadora es la acción del Grial sobre la tierra valdía vuelve a la primavera efectivamente si tú lo que buscas es hacer por hacer que es por ejemplo lo que está detrás del turismo ese capitalismo 3.0 ahora que se dice mucho se dice yo ya no tengo lo material lo tengo cubierto yo creo que yo es coleccionar experiencias claro experiencias capitalizadas tú no quieres tener la experiencia de oír cantar un pájaro y pensar en Dios quieres tener la experiencia de subirte en un globo para ver Segovia desde arriba y que te cueste 300 pavos porque te lo han vendido es decir esa idea de la acción por la acción el ser humano moderno es frenético el frenesía activista que denunciaba Antonio Medrano en su libro La vía de la acción exacto el frenesía activista la acción sin contemplación como la acción desembridada la acción puramente samsárica centrífuga donde no se produce ningún viraje al centro ni elevación del alma piensa que ahora tenemos un adjetivo que es absurdo convertido en una profesión que es activista tú qué eres yo soy activista bueno pero qué haces activistas somos todos en tanto en cuanto hacemos pero de dónde sale esa acción del mero hecho de hacer entonces somos como esos insectos zapateros creo que se llaman ¿verdad? que se mueven super rápido por la piscina o por el río pero nunca bajan no van a la profundidad no van a la raíz entonces el no tener un centro el no tener un principio superior al que te enraizas hace que estés en la corriente en el movimiento de las mareas es decir que un día vayas para allá otro día vayas para acá y entonces eso lo que hace es volvernos seres histéricos epidérmicos nerviosos angustiados ansiasos porque la acción que no lleva que no tiene dirección dirección o sentido sentido es una palabra muy bonita en castellano porque tiene esa idea de sentido de dirección pero también de sentido de darle un núcleo de darle un tuétano a acción entonces sin ese sentido la acción se dispersa y se vuelve histérica etcétera etcétera hay muchas cositas la sociedad secularizada que se plantea como un logro de la modernidad es justo lo contrario entonces el tradicionalista necesariamente se opone a la secularización eso es como si yo ve un barco que ha perdido la amarra y está a la deriva y te digo mira se ha liberado del puerto absurdo o sea o ve un árbol descuajado con las raíces al aire se ha liberado de la tierra no tiene sentido porque de ahí viene la nutrición o viene la firmeza lo dice el evangelio una vez más quien construye su casa sobre roca vivirá una vida resistente resistente quien la construye sobre arena pierde al primer envite de viento entonces es fundamental que entendamos esto igual que pasa con las identidades si perdemos nuestra identidad con lo divino nos vamos a las identidades fragmentadas las hemos hablado antes claro a twitter la hiperfragmentación de la identidad del apetito del gusto del no gusto voy a ser esto voy a ser lo otro me identifico siempre con una parte puramente fractal minúscula de mi realidad del tipo que sea ya sea de las ideologías modernas ya sea de las derivas de los ideologemas de la modernidad entonces pues llegamos a la posmodernidad deconstruida y atomizada hiperfragmentada de nuestro tiempo no podemos entendernos porque no tenemos nada en común al revés lo tenemos casi todo en común somos los dos yo diría que hay una imagen interesante que cuando te lo planteas en términos escatológicos apocalípticos te das cuenta que el ideal de la tradición es el imperio sagrado universal el imperio sagrado universal donde la universalidad remite a la dimensión metafísica a la vertical que con distintos ramas se manifiesta en el mundo y lo que tenemos aquí es una universal el mundo moderno como una universal catagógica hacia abajo hacia abajo donde la identificación no es ya por algo que no se eleva sino por algo que nos engarza desde lo bajo efectivamente desde la dimensión vamos a decir egoica de la personalidad efectivamente de todo aquello que es refractario a la dimensión del intelecto y del espíritu eso es bueno entonces como se suele decir en la tradición cristiana el diablo lo diabólico no deja de ser una parodia una contraimagen paródica y bufonesca y bufonesca de dios entonces frente al ideal del imperio universal la globalización frente al imperio universal sagrado el globalismo que estemos todos mezclados pero no mezclados porque porque hemos puesto en común nuestros orígenes y nuestras raíces sino porque nos han tirado encima de una mesa como si fuéramos garbanzos y hemos caído donde nos han puesto y desde ahí nos hemos ido como asemizando y no hay posibilidad de diálogo porque tú vives en un fragmento minúsculo de tu identidad y yo vivo en un fragmento minúsculo de mi identidad cuando lo mayoritario lo tenemos en común de ahí también yo creo que iría al gran pecado del mundo moderno por culpa de la secularización que es el literalismo y estamos viviendo los dos polos del literalismo de la literalidad de manera muy viva por un lado está la lectura a macha martillo de los textos sagrados esto produce por ejemplo el islamismo radical un texto tan rico tan abierto a la interpretación simbólica como es el Corán lo convierte en algo literal y en una manera extremadamente rígida excluyente y violenta de vivir esto es absurdo el islamismo lo que hace es una lectura unilateral literal integrista del texto sin ninguna profundidad espiritual esto cuando te explican y te surge el islamismo eso es que es una enfermedad moderna es el nilismo religioso los obsesos de Dios lo llamaba Ébola los obsesos de Dios es una hipertrofia es una locura absoluta y estamos viviendo sus consecuencias pero me dices que hay otra literalidad hay otra literalidad que es la de entender la literalidad profana moderna occidental que es la de decir hombre el arca de Noé no pudo existir no tiene sentido que haya un barco en el que quepan una pareja de cada especie animal por lo tanto es falso no hay un valor simbólico no hay una lectura espiritual la letra y el espíritu tienen que estar en el libro fíjate que es interesante el nilismo religioso los obsesos de Dios dicen lo que pone aquí es y no puede ser otra cosa eso es y al mismo tiempo el nilismo moderno lo que dice lo que pone ahí solo puede ser lo que pone ahí y como es tontería fantasía y no es real es basura entonces ahí tienes a Stephen Dawkins a todos estos apóstoles del ateísmo que se ríen de la estupidez del arca de Noé y luego tienes a un montón de fanáticos protestantes americanos que están buscando dónde está el arca de Noé y están buscando a ver si en qué monte cayó hay sectas protestantes del cristianismo protestante que interpretan literalmente las sagradas escrituras o estas revistas pseudoesotéricas que están intentando ver si la estrella de Belén fue un eclipse que hubo o un cometa que hubo si da igual si lo importante ahí y eso lo dice claramente el evangelio el espíritu de prevalecer sobre la letra los dos son importantes pero el espíritu tiene prioridad todo esto nos lleva volvemos al tema de la educación de que la sociedad secularizada necesariamente es una sociedad enferma siempre y una sociedad enferma necesariamente genera un sistema de enseñanza y una educación enferma eso es tú te dedicas a la enseñanza tú eres profesor y lo que me dices en este artículo y en conversaciones es Gonzalo la cosa está fatal la enseñanza está desarbolada la educación está semidestruida a duras penas el proceso educativo se lleva a cabo pocos colegios realmente consiguen funcionar y el tono general no ya en España en Occidente es de abandono es de abandono y cada vez más regresivo cada vez más regresivo efectivamente entonces a partir de aquí tú en la medida en que dices la educación en la cosmovisión tradicional apela a Platón ¿no? a la aleceia el recuerdo exacto la educación es salir del olvido de lo esencial de lo centrípeto de lo anagógico entonces eso es la educación como recuerdo sí pero la modernidad plantea al revés la educación es relativismo egoidad rechazo de la autoridad la cantidad sobre la calidad lo cualitativo lo cuantitativo sobre lo cualitativo y la obsesión por la innovación claro hay que innovar el mundo avanza hay que educar para un mundo que no existe y que está por llegar que viene la inteligencia artificial hay que educarles para la inteligencia artificial esa frase absurda el 90% de nuestros alumnos trabajarán en oficios que nunca han existido que tú ¿cómo sabes eso? o sea no hay carpinteros no hay profesores no hay abogados la cuestión aquí es que el Kali Yuga es lo que es la oscuridad babilónica es la que es sin parusía no se pone freno a la Babilonia entonces hay que asumir los tiempos que corren y por ahora el que lo busca lo encuentra y sabe que la educación es aleceia recuerdo fíjate por ejemplo qué bonita es la etimología de la palabra educar en latín que significa ex ducere es decir conducir hacia afuera sacar del niño aquello que Dios ha puesto en él ese pasaje tan bonito y que se actualice claro ese pasaje tan bonito del Corán en el que Dios en el que Adán nombra a todos los animales pero añade un matiz precioso que no está en el Génesis que es porque Dios había puesto en su corazón el nombre de todos los animales con anterioridad entonces Adán va dando en el Adán Adán del Corán va dando los nombres que Dios ha puesto en su corazón ese es exactamente el conocimiento si se parece Adán actúa porque está en conexión y recuerdo de las verdades de Dios que lleva dentro esa frase tan bonita que dice la risa y el llanto del santo no son del santo son de Dios un santo ríe porque Dios ríe y llora porque Dios llora es decir es esa conexión perfecta con la el pecado original supone el olvido de eso el hombre tiene una serie de recursos superiores al resto de los animales y los utiliza para independizarse del origen para arrancarse las raíces dice yo quiero ser como Dios eso que dice la serpiente la tentación de la serpiente si coméis este fruto seréis como dioses error absoluto mentira es el engaño luciferino y ahí se pierde efectivamente lo que habíamos hablado antes que es la pobreza espiritual la humildad ante lo divino entonces ¿qué pasa? que ese sacar de dentro de nosotros que es recordar lo que hace es sacar a su vez al hombre de sí mismo de mirarse el ombligo del ombliguismo del ego de esa cárcel perfectamente limitada en la que tú no ves nunca lo que hay detrás del velo de malla ¿verdad? entonces lo que tenemos que buscar es una educación que nos devuelva a esa manera de entender el trato con el infante ¿no? de sacar de sí mismo su parte espiritual para que se trascienda para que no se quede en lo meramente animal claro si ese es el proyecto educativo propio de Platón de la leceya claro tú dices el relativismo moderno se opone al recuerdo de una esencia profunda perenne y universal claro el celebrar la egoidad del niño su opinión su punto de vista su pulsión nos aleja de esa leceya exacto el rechazo a la autoridad nos aleja de la leceya lo cuantitativo sobre lo cualitativo y el culto a la innovación nos aleja del recuerdo entonces frente a esta Kali Yuga que no tiene arreglo tú dices que no hay propuesta posible asumes que por ahora hay una labor interior que debe llevarse a cabo para el que la encuentre hay un camino que recorrer que hay un apostolado un llamar a los demás si les resuena hacer ese camino pero que a corto medio plazo las cosas irán hacia donde tienen pinta que van a ir aún así aún así sabiendo que la cosa es no pesimista realista claro bueno tu opinión y la mía a la verdad le importa en pleno a la verdad a las cosas lo que tú opines le importa en pleno a la verdad a las cosas lo que tú opines le importa en pleno a partir de aquí si es malo si haces algunas propuestas sí algunas propuestas porque me gusta mucho que los autores de la Sofía Pérez ni es verdad que Genón o que son siempre animen al optimismo es decir es verdad que estamos en el Kali Yuga es decir caminamos hacia la oscuridad pero dice Genón en un texto precioso nada de lo que se cumple en este orden puede perderse jamás el error el desorden y la oscuridad no pueden arrebatarlo más que en apariencia y de una manera completamente momentánea que todos los desequilibrios parciales y transitorios deben concurrir necesariamente al gran equilibrio total y que nada podría prevalecer finalmente contra el poder de la verdad su divisa la divisa del perennialista debe ser la que habían adoptado antaño algunas organizaciones iniciáticas de occidente que es Binkit Omnia Veritas la verdad lo puede todo no podemos perder la esperanza y siempre hay algo que hacer siempre hay cuando hay sentido cuando hay dirección siempre se sabe a donde remar la verdad lo puede todo consigna perennialista por excelencia propuesta por Genón desde dicha consigna genoniana entonces tú dices aunque sea la búsqueda espiritual de la belleza o más aún la búsqueda espiritual del bien la verdad y la belleza efectivamente tenemos ahí un dado de tres caras verdad verdad virtud y belleza las tres cosas que puede hacer el ser humano es aspirar a ellas a través de la oración a través de la ética es decir de una visión moral de la existencia a través del trato a los demás a través de la acción comunitaria a mí por ejemplo me fascina una vez fui a un colegio jesuita a una cuestión y resulta veo que en bachillerato han puesto obligatorio como una asignatura al voluntariado no se puede aprobar bachillerato en este colegio si tú no das una parte de tu tiempo a los débiles a los que sufren a los que tienen menos que tú bien eso es entender la comunidad desde la espiritualidad ahora vamos a hablar de la comunidad que la has incluido la búsqueda de la verdad la virtud y la belleza es fundamental siempre teniendo en cuenta que la belleza como todo es una espada doble filo decía Sean porque la belleza nos puede llevar a un pensamiento espiritual porque nos remite a la armonía de la creación o nos puede llevar al deseo de posesión que es lo que es la lujuria yo quiero poseer esta belleza utilizarla satisfacerme ella de manera material devorarla y luego echar sus despojos eso no nos sirve para nada lo que buscamos es que esa belleza nos eleve a través del arte a través de la contemplación de la naturaleza que es armonía pura de lo que sea pero tenemos que conseguir que esa belleza nos eleve esa es la primera propuesta primera propuesta busca espiritual de la belleza eso es bien la verdad la belleza la virtud bien segunda propuesta reencontrarnos y cultivar el pensamiento simbólico eso es sin símbolo no hay comprensión de la realidad el símbolo lo dice la propia etimología es aquello que nos une con lo divino son peldaños que nos elevan si nosotros estudiamos el símbolo meditamos en él lo contemplamos en el sentido más profundo de la palabra contemplar accedemos a intuiciones a través del intelecto a intuiciones espirituales que nos pueden guiar mucho entonces tenemos que volver al símbolo y por supuesto al ritual ¿verdad? el ritual como símbolo en el tiempo como símbolo en movimiento escenificado escenificado efectivamente entonces esos símbolos nos van a permitir ver lo eterno detrás de lo contingente y entiendo en este momento a la propia naturaleza del ser humano como un símbolo es decir todo lo creado es símbolo de Dios porque en todo lo creado hay una parte de lo divino es decir la creación no es Dios pero Dios está en la creación correcto entonces tenemos que buscar permanentemente ese recuerdo de lo divino en lo demás incluido en el resto de las personas cuando dicen los indios namasté los hindúes los hindúes saludo a aquello en ti que es eterno ¿verdad? el namasté a día de hoy el new age el new age lo utiliza pero todos sabemos que el namasté es saludo lo divino que hay en ti o en el mundo exactamente de hecho por eso en el hinduismo se dice namasté frente al amanecer efectivamente cuando sale el sol namasté entonces como que sí estoy saludando y agradeciendo lo divino del sol eso es el yo te veo el yo te veo te veo en tu esencia de Dios veo quién eres y eso hay que buscarlo siempre a través del estudio del ser humano como símbolo y de tu prójimo como símbolo ¿quién es tu prójimo? pues todo aquel que es igual a ti y que te recuerda a Dios tu prójimo como símbolo qué bonito cuando las personas que nos llegan no hay vida humana que no tenga encuentros amistades romances amores decepciones desencuentros exacto la persona y la experiencia misma de los demás como símbolo claro tú piensa en el samaritano volvemos a las a las identidades fragmentadas ¿qué vio el samaritano en el hombre paleo ¿a un judío? no vio un símbolo de Dios vio a un prójimo en el sentido profundo de la palera y lo recogió y lo curó y pagó la parábola del buen samaritano claro la parábola del buen samaritano entonces si tú eres si tú eres samaritano y ves al judío si eres heterosexual y ves al homosexual si eres el hipodemita y ves al gox o viceversa yo creo que habría como dos grados por un lado el reconocimiento de lo desordenado o no desordenado del yo fenomenológico del otro pero la pervivencia de una dignidad esencial claro de carácter espiritual en el otro aún a pesar de lo desordenado o no desordenado de sus ideas o su conducta porque yo creo que también habría que reconocer que en el encuentro con el otro no puedes tampoco ser un ingenuo no podemos hablar de plan new age del amor universal no lo que estamos diciendo es que en el otro hay una parte fenomenológica empírica que puede ser hasta malevolente y que como tal debe ser castigada el criminal debe ser castigado pero al mismo tiempo no dejas de decir no estás a la altura de lo que tú realmente eres que yo sí veo por eso a veces a mí me gusta cuando la gente dice el amor es ciego digo esa frase se puede poner al revés y se puede decir bueno es ciego según qué cosas pero a lo mejor cabría que decir que el amor es esclarecido porque el que ama de verdad al otro ve en el otro lo que ni siquiera el otro es capaz de reconocer traspasa el velo de malla traspasa el velo de malla lo que no significa que si el otro merece corrección te ha que recibirlo castigo te ha que recibirlo o si te has que dejarle atrás y decir oye mira lo siento pero tú y yo que a mí no lo vamos a hacer eso no me impide reconocer en ti lo que yo debo aprender de lo simbólico aunque tú y yo empírico sea una calavera no sé si nos hemos explicado sí además eso que dices es muy interesante porque el castigo es fundamental es una herramienta fundamental del amor y hay que castigar pero hay que castigar siempre sin perder de vista digamos el objetivo final del castigo el castigo puede ser proteger al resto de la sociedad de ti por ejemplo puede ser que tú pagues de manera digamos la justicia profana la justicia humana una deuda que has adquirido porque has hecho la violencia pero la función final del castigo es ayudarte a corregir tus pulsiones inferiores ya que tú salgas de aquí mejor de lo que eres que no se cumple siempre ¿verdad? en estos sistemas el castigo tiene que ser esa función de tenemos que protegernos de ti tenemos que apartarnos de ti tendrás que recibir la punición correspondiente que reequilibra aunque sea el ámbito profano el desorden que has provocado pero también recuerda que el castigo si lo aprovechas quizás te ayuda a deshacerte de la persona que ahora eres y que no eres realmente tú es decir el castumagere que es la etimología del castigo que es hacerte casto es decir hacerte conforme a lo divino claro entonces evidentemente eso no se debe perder nunca de vista el castigo no debe ser una venganza el castigo no debe ser simplemente un apartamiento debe ser siempre oye lo que quiero de mi hijo es sacar lo mejor de él y eso mejor de él el castigo tiene una dimensión también de si el otro quiere si el castigado quiere alinearse de nuevo con Dios eso es alinearse de nuevo con Dios claro esto nos lleva a otro elemento que tienes aquí de que entre tu propuesta estaría el reencuentro en el ámbito educativo no ya de la búsqueda espiritual de la belleza y el bien el pensamiento simbolo la religión sí la religión vuelve al centro creo que la educación debería volver a de alguna manera adaptarse a una religión que da igual la que sea en el contexto determinado que sea es decir aquí tocaría mayoritariamente el cristianismo católico pero me parece importante porque da una estructura exotérica ¿verdad? al crecimiento del niño que no solamente esa parte esotérica evidentemente de contacto con lo divino y demás existe a otro nivel y en otro momento fíjate que esto tiene que ver con las virtudes y con los valores también estamos en esta sociedad de los valores eso es lo que decía Groucho Marx si no te gustan mis principios tengo otros ¿verdad? el valor es siempre algo relativo que cambiamos tenemos que aspirar a las virtudes ¿qué nos dicen todas las culturas tradicionales? nos hablan de las mismas virtudes no hay ni una sola cultura tradicional ni una sola religión que te diga Gonzalo ser cobarde es bueno si atacan a tu mujer si atacan a tu hermano si atacan a tu padre huye nadie nunca porque ahí está la virtud y eso es lo que te va a hacer feliz y completo te puede decir no te preocupes has sido cobarde y has huido pero yo te voy a enseñar a ser valiente ¿qué pasa con las virtudes? que cuando yo aspiro a ellas crezco con ellas la virtud del valor del honor la sabiduría la lealtad me queda enorme me queda enorme a los 10 años me va a quedar algo menos grande a los 20 y a los 50 a lo mejor me ajusto más pero siempre me va a quedar grande es una aspiración las virtudes las virtudes cardinales las virtudes espirituales siempre ayudan al hombre a crecer los valores no fortaleza los valores no claro sé fuerte sé resistente sé valiente sé generoso sé valiente sé amoroso da calor y da luz a los demás cumple tu función sacrificate a veces se ha negado se ha negado sacrifica un poquito de tu ego y de lo que quieres de que es que quiero ver mi capitulito de la serie de hoy porque si no no hombre no te ha llamado un amigo que está jodido ve y ayúdale dale tiéntale tu mano corre esas virtudes están en todas las religiones evidentemente tenemos que volver a una religión mirando a lo divino y no al humano en todas las religiones no queremos ser un islamista no queremos evidentemente que en nuestra iglesia haya sacerdotes pederastas no queremos que haya gurús hindúes que sean unos estafadores que hagan así salga polvillo de oro de sus manos claro que no lo queremos hay que volver a la religión mirando a lo divino mirando al sacramento es decir a la unión con Dios como es una institución humana va a ser imperfecta y vamos a encontrarnos aberraciones en el camino y malos hombres hay que asumirlo pero creo que una educación en las virtudes espirituales es muy superior a la educación en valores que cambian con cada partido que hace una ley nueva que interesante busca espiritual del bien la verdad y la belleza pensamiento simbólico la religión y vinculada a la religión incluyes en la educación el cultivo del silencio y la soledad siempre el cultivo del silencio y de la soledad claro el silencio y la soledad es el humus en el que crece la flor ¿verdad? de la semilla que hemos plantado de la semilla espiritual si no hay silencio si no hay soledad si no hay introspección si no hay examen de conciencia no va a haber nunca crecimiento espiritual esto que nos ha quitado la modernidad también el examen de conciencia es una forma de represión de las jerarquías católicas que lo que quieren es que tú te castigues a ti mismo no señores el examen de conciencia es llegar por la noche y dedicar media hora antes de dormir a decir ¿qué he hecho en el día de hoy? hoy he hecho esto bien pero también he hecho esto mal y mi objetivo mañana es hacerlo mejor sin desalentarse y sabiendo que uno es pequeñito y que se equivoca mucho ¿verdad? esa frase que yo repito siempre antes de dormir un verso de suón señor soy pequeño pero mi corazón es puro ese corazón que no me pertenece porque es la puerta a lo divino es la esquirla divina la esquirla divina de todo el tiempo no hablamos del músculo claro esa esquirla divina que vida mi corazón es puro es decir si yo miro hacia adentro con suficiente sinceridad y suficiente intención voy a encontrar a Dios en mí mismo eso me lo impide yo soy pequeño pero mi corazón es puro yo soy pequeño eso que me dices tú muchas veces que decía no recuerdo ahora que poeta el mar es enorme mi mar es bravo mi nave es pequeña mi nave es pequeña y tu mar es muy grande Dios mío ayúdame mi barco es pequeño y el mar es muy grande pues es así es decir nuestro barco es pequeño nuestra voluntad es pequeñita pero es lo único que tenemos y mi corazón es puro claro hay que poner siempre la intención hay que poner siempre la sinceridad estos 10 minutos no son una carga por ejemplo estos 10 minutos de reconexión con Dios de meditación no son una carga no son un coñazo que me tengo que quedar encima son una oportunidad de poner toda mi sinceridad en el corazón de poner toda mi intención yo insisto siempre en que cuando hablo de las disciplinas las que si la primera la meditación después la oración si o sea quieres disciplinarte quieres ser fuerte quieres dejar de ser un neurótico quieres dejar de estar perdido quieres dejar de ser vanidoso quieres dejar de ser narcisista o insomne meditación y oración meditación y oración bueno otro elemento de la educación la comunidad y la cortesía que van como juntas eso es cultivar comunidad y cortesía hacer comunidad y manejarse con cortesía en la comunidad saber ser un hombre elegante y caballeroso la cortesía es precisamente centrarse en la parte más alta de la realidad del prójimo y no en la más baja yo soy cortés porque tú eres hijo de Dios como yo tú y la prima que está enfrente y el primo que está más allá da igual la raza da igual el género da igual la edad en primera instancia cortesía exactamente es un andamiaje que a mí me permite porque fíjate todo esto son círculos virtuosos es decir si yo soy cortés si me obligo a la cortesía si educo a los niños en la cortesía les voy a permitir que vean lo superior en sus prójimos y ese ver lo superior en sus prójimos les va a hacer ser más corteses todavía una vez que entiendes lo que tienes delante la cortesía sale de manera natural entonces toda esta degeneración en las prácticas de la cortesía que vivimos ahora ¿no? el poder prácticamente ladrarle a una persona a la que no conoces lo que te está haciendo es que tú reconozcas a esa persona por su animalidad por su inferioridad y no por su superioridad y eso es un círculo vicioso es todo lo contrario entonces cuanto más desprecias al prójimo más le gritas peor le tratas más le humillas y menos identificado te sientes con él es decir que la cortesía nos lleva a la comunidad la comunidad necesariamente genera cortesía que en los colegios no se da no ni se levantan cuando entra el profesor ni callan cuando habla el profesor ese tipo de cosas que la pedagogía moderna ve como medidas represoras son un andamio que permite al niño a entender lo que es una sana jerarquía y lo que es un sano respeto a los demás sana jerarquía claro con el profesor y con los compañeros las cosas que ves en los colegios de cómo se tratan los chavales de qué cosas se dicen y dices pero tú te das cuenta a quién le estás hablando tú crees que le estás hablando a una persona que no merece amor que no merece respeto que no merece tu luz tu mirada y estás hablando con una persona que como tú es hija de Dios entonces cuando se cambia la perspectiva la educación digamos la cortesía no se convierte en una cosa represiva de señoros de que van con capa española por la calle que están trasnochados sino que se convierte en un instrumento de reconocimiento del prójimo en su mejor sentido entonces eso es lo que haces en lo ver a los chavales hablar a los demás con respeto es no solamente algo bueno para los demás sino para ti mismo otro paso de la educación fundamental el reencuentro con la vocación la formación también para descubrir las vocaciones que cuanto más se manifiesten más pues les hay de que hagan comunidad y cada uno haga aquello que más le resuena en el alma y le permite proyectarse en el mundo eso es la vocación no es como se entiende modernamente el capricho del ego es que yo quiero ser tal porque se gana mucho dinero quiero ser cual porque tiene mucho prestigio social sino ayudar al niño a mirarse dentro y a encontrar verdaderamente que es aquello a lo que es llamado y después de ver a lo que es llamado cómo ofrecerlo a la comunidad es decir darle un sentido darle una columna vertebral al trabajo porque si no el trabajo ¿qué es? una venta de tu propio tiempo de tu propia vida a cambio de dinero que es lo que plantea Marx ¿verdad? esto no puede ser efectivamente no puede ser ¿qué pasa? que el análisis marxista se queda corto no puede ser porque nosotros estamos en el mundo con una misión y es Dios que nos ha puesto en este mundo con esa misión y nuestra misión es encontrar en nuestro diálogo con Dios nuestra esencia ¿qué somos? Tolkien se respondía yo soy un creador yo soy un escritor yo soy un profesor soy un poeta y eso ponerlo al servicio no de mi ego no de mi neurosis no de mi capricho no de mi cuenta bancaria sino al servicio del mundo la vida sin misión y sin vocación nos lleva a la explotación a los análisis exactamente al capitalismo este feroz que vivimos y a la crítica marxista el capitalismo feroz cuando aquí lo que estamos diciendo es quien sabe quién es y para qué Dios la ha puesto en el mundo trabaja pero no en el sentido meramente retributivo del término sino trabaja como misión como tarea como cruzada como compromiso profundo de vida con el mundo claro exactamente eso es lo que hay que esa visión boba de la que nos dicen de la vocación que nos dicen busca un trabajo que te haga muy feliz y así no trabajarás nunca en tu vida ¿para qué contarías esa? hay que superar ya esa visión moderna de la felicidad no estamos en el mundo para ser felices la felicidad puede ser en todo caso una consecuencia de hacer bien las cosas y tú no estás en el mundo para no trabajar estás en el mundo para trabajar pero para trabajar en misión en tu misión como un cruzado abnegadamente eso es lo que diferencia un trabajo en misión no es lo mismo que un trabajo en el que yo cambio mi tiempo es decir por un dinero no ese análisis tan inteligente que hace Marx porque hay que reconocerle que analiza muy bien cuál es el fundamento del capitalismo claro se queda corto en las medidas no hay que hacer que proponían antes por ejemplo los gremios te daban una iniciación le daban un sentido espiritual a tu trabajo tú podías ser zapatero agricultor limpiar váteres había un proceso por el cual la profesión te permitía un reconocimiento de vocación identidad y de lugar y sentido en la sociedad efectivamente y te daba una dignidad esencial que no se basaba en la riqueza material que te generaba el oficio como en la dignidad que te daba el oficio aunque fueses un humilde tonelero que fabricaba los toneles como se decía alguien los tiene que hacer el rey es el rey ¿verdad? pero ¿quién hace los toneles? yo alguien los tiene que hacer siempre al mayor en gloria de él mayor en gloria de Dios entonces si tú entiendes esto así nunca vas a ser una persona frustrada por lo laboral o amargada por lo laboral porque siempre vas a tener un sentido espiritual vertical no se educa en la vocación nada y esa vocación es la que hace comunidad que es a lo que íbamos es decir la creación de comunidad tú que puedes aportar a los demás porque tú estás aquí para los demás porque los demás como decíamos son símbolos de Dios entonces este mensaje moderno de yo estoy yo soy aquí para mí para ser feliz y tengo que ser yo feliz antes de como esa cosa de antes de poner la mascarilla a tu hijo en los aviones y se va del carajo todo ponte la tuya porque no te ahogas bien, bueno hasta cierto punto es decir el estar bien con uno mismo es fundamental pero estar bien con uno mismo ¿para qué? no puede ser un fin en sí mismo estar bien con uno mismo correcto esto nos lleva ya al último punto que das como propuesta hemos dicho la búsqueda espiritual del bien, la verdad y la belleza el pensamiento simbólico la religión el cultivo del silencio y la soledad la comunidad y la cortesía la vocación y finalmente resistencia hay algún momento de resistir estamos en un tiempo de resistencia alguna idea para el que nos vea de resistencia pues los colegios deberían ser un espacio de resistencia un espacio de resistencia en el que volver a hacer las cosas de manera tradicional es decir no debemos de ser ahora mismo agencias de colocación para los engranajes del capitalismo es decir yo ahora te lanzo como no te entiendo como un ser integral que tiene el espíritu en lo divino y los pies en la tierra yo lo que hago es chantajearte con esta idea de ganarte el futuro este futurismo permanente del niño no yo te voy a formar como un ser integral para que tú luego cambies el mundo es decir para que hagas del mundo un lugar habitable no te voy a deformar para que tú encajes en los engranajes como en el tetris mira que hay este agujo tenemos que cortarle un brazo cortarle una pierna y partirle la cabeza a la mitad no tiene sentido si tenemos clarísima la visión del hombre como ser integrado por cuerpo al mente y espíritu si tenemos claro eso y sabemos que el cuerpo es muy importante pero menos que la mente y la mente es muy importante pero menos que el espíritu podemos crear o convertir la educación en un instrumento de crecimiento integral para devolverle al mundo su sentido su verticalidad su orientación a la sociedad me refiero si no conseguimos esto los colegios van a seguir adaptando su educación a las necesidades a las necesidades de un capitalismo que es castrante que es humillante que es cambiante y que no reconoce esa dimensión espiritual que es la clave de la vida humana y quien dice capitalismo dice todas las consecuencias del capitalismo en forma de crítica es decir el marxismo incluido el comunismo etcétera porque igual que decía Chester pero decía ¿qué sentido tiene el marxismo si al final aunque hay diferencia es que en vez de tener toda la propiedad de una panda de capitalistas corruptos la tienen una panda de funcionarios corruptos bueno pues no queremos eso lo que queremos es la libertad del ser humano claro que hay que volver a la tierra hay que volver al sentido de lo sagrado hay que volver a la comunidad pequeña hay que volver a un montón de cosas que evidentemente en el Kali Yuga son muy difíciles de conseguir pero hay que aspirar a ellas hay que trabajarlo sin esperar nada a cambio efectivamente bueno pues para cerrar dices aquí lo tengo dices reconectar con el espíritu y hemos dicho cuerpo, mente y espíritu es trabajar la religio perennis la religión perenne es trabajar la religión perenne bueno pues como tradicionalista perennialista como perennialista que fíjate has citado a Renón a Shubón al Islam al Taoísmo al cristianismo a los indios de Norteamérica es decir con un perennialismo amplio bien abres el foco como buen perennialista tenemos aquí libros en tu casa sobre estos temas cerramos el foco lo abres como perennialista pero cerramos el foco a Europa Occidente España y entonces sin acercarnos ahora a Platón que hemos dicho que es el mínimo común denominador es el padre sin acercarnos ahora a Platón pero acercándonos al cristianismo católico y también en parte ortodoxo ruso que sean los cristianismos que nos sirven no los protestantes entonces primero abres el foco desde el taoísmo al hinduismo al Islam fíjate todo lo que tocas cerramos el foco y lo volvemos acá y te digo esa religio perennis en cuanto a su concreción y materialización en el cristianismo el catolicismo español en Santa Teresa de Jesús nada te turbe nada te espante la paciencia todo lo puede quien a Dios tiene nada le falta que no sé si lo puedes vislumbrar ahora o si es una pregunta que te pilla un poco y fuera en qué medida beber de las fuentes de la tradición cristiana católica podría implementarse a día de hoy en la enseñanza para corregir las desviaciones del mundo moderno yo creo que es fundamental por ejemplo hay un abandono absoluto de los clásicos los niños ya no pueden entenderlos y como no pueden entenderlos porque el nivel educativo ha descendido prescindimos de ellos eso es negarle a los niños una herramienta poderosísima de reflexión y de meditación espiritual entonces yo creo que es imprescindible que los clásicos no desaparezcan del aula del todo y es un trabajo del profesor de ser un mediador es decir si yo dejo solo a un niño de tercero de la ESO ahora mismo con Santa Teresa de Jesús no va a entender nada pero yo puedo seleccionar fragmentos y explicárselos y acercárselos y de ahí ahí se puede plantar una semilla es decir a eso no debemos renunciar entonces una cosa es crear una vocación lectora que para eso valen los teleos como hemos leído tú y yo muchas veces espada salvaje de Corre efectivamente excelente pero por vocación lectora porque voy a entretenerme leyendo porque es una buena afición a nivel cerebral incluso y otra cosa es ponerse en contacto con la tradición con la tradición de nuestros clásicos con el mensaje de los clásicos yo he leído en tercero de la ESO Jorge Manrique y lo he leído con cierto éxito es decir los chavales han pensado han reflexionado me han dicho que opinan de la muerte hemos negociado significados el profesor ejerce de intermediario entre el depósito de esa tradición cristiana y un alumno que no puede entender a San Juan de la Cruz y las coplas a la muerte su padre de Jorge Manrique como lo va a entender el mundo en el que vivimos no hay que poner ejemplos pero hay que mediar hay que mediar ser el mediador hay que ponerles contexto es decir en un mundo en el que los niños vienen un jueves por la mañana y el miércoles por la noche han visto con sus padres la isla de las tentaciones que es un programa en el que meten a novios y novias por separado y a los novios les llevan chavalitas y a los novios tíos cachas a ver si se ponen los cuernos mutuamente y vienen y la han visto con sus padres y te dicen no, es que yo lo veo con papá y con mamá pues tienes que intentar que entiendan a Jorge Manrique eso supone un nivel de contextualización entonces hay que leerlos en profundidad hay que volver a nuestros clásicos a hacerlos nuestros y hay que evidentemente verterlos encender esas luces de los alumnos me gusta lo que has dicho porque lo que estás diciendo es que el verdadero intelectual que demanda nuestro tiempo no es el que hace en su torre de marfil elucubraciones profundas no, es quien es mediador entre Santa Teresa de Jesús y la juventud San Juan de la Cruz y la juventud Francisco Suárez Luis de Molinos y la escuela de Salamanca y la juventud la vida es sueño el calderón de la barca y la juventud las enseñanzas del evangelio cuando Cristo dice yo y el padre somos uno y más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos y expulsa latigazos a los mercaderes del templo necesitas un mediador cuando la educación espanta a los niños es decir cuando espanta a esas almas inocentes cuando los convierte en en granajes de producción o cuando los mutila porque no hay una conexión con lo espiritual que nos dice esa cita del principio más vale que te cuelgues una piedra de molino y te tires al agua amigo porque es un pecado muy gordo entonces como sociedad tenemos que reaccionar a eso evidentemente hay una pequeña cita de la cami que marca o pone las dos las dos educaciones y me encanta y dice mientras la educación convencional la moderna nos proporciona la comprensión el entrenamiento y las técnicas necesarias para operar el ego y el mundo en un sentido mecanicista y utilitarista la educación tradicional tiene como objetivo iniciarnos en los misterios de la vida mediante la imaginación divina el conocimiento simbólico y las disciplinas espirituales que conseguirán por la gracia divina despertarnos a las profundidades y alturas de nuestros sentidos trascendentales así podremos expandir nuestra conciencia de las cosas discerniendo con los ojos de nuestros ojos y los oídos de nuestros oídos toma ya pues con eso nos quedamos señores fuerza y honor muchas gracias a ti gracias 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 por ver el video.